Mis Marple y 13 problemas de Agatha Christie, capítulo segundo la casa del ídolo de Astarte y ahora doctor penda que va usted a contarnos el anciano clérigo sonrió amablemente mi vida ha transcurrido en lugares tranquilos dijo he sido testigo de muy pocos acontecimientos memorables no obstante en cierta ocasión cuando era joven tuve una extraña y trágica experiencia ajá exclamó Joyce Lemprier en tono alentador nunca la he olvidado continuó el clérigo entonces me causó una profunda impresión e incluso ahora con un ligero esfuerzo de mi memoria puedo sentir de nuevo todo el horror y la angustia de aquel terrible momento en que vi caer muerto un hombre al parecer sin causa aparente ha conseguido ponerme la piel de gallina venda se lamentó ser Henry a mí sí que se me puso la piel de gallina como usted dice replicó el otro desde entonces nunca he vuelto a reírme de las personas que emplean la palabra atmósfera existe hay ciertos lugares saturados de buenos o malos influjos que hacen sentir sus efectos esa casa de laches es uno de esos lugares infortunados señaló Miss Marple el viejo smeta perdió todo su dinero y tuvo que abandonarla luego la alquilaron a Carslike y Johnny se cayó por la escalera y se rompió una pierna y Mrs. Carlike se vio obligada a marcharse al sur de Francia para reponerse ahora la tienen los verdes y he oído decir que el pobre Mr. Verde tendrá que ser operado de urgencia hay mucha superstición en lo que toca a todos estos temas dijo Mr. Petter y por culpa de muchos de los estúpidos rumores que corren se ocasionan innumerables daños a estas fincas yo he conocido un par de fantasmas que tenían una robusta personalidad comentó Sir Henry con una risita creo, dijo Raymond, que deberíamos dejar que el Dr. Penda continuara su historia Joyce se puso en pie para apagar las dos lámparas dejando la habitación iluminada solamente por el resplandor de las llamas atmósfera, explicó, ahora podemos continuar el Dr. Penda le dirigió una sonrisa y tras acomodarse en su butaca y quitarse las gafas comenzó su relato con voz suave y evocadora ignoro si alguno de ustedes conocerá a Darmo en lugar de que les hablo se haya situado cerca de los límites de Darmo era una preciosa finca aunque estuvo varios años en venta sin encontrar comprador tal vez resulta algo apartada en invierno pero la vista es magnífica y la casa misma posee características ciertamente curiosas y originales fue adquirida por un hombre llamado Richard Hayden yo lo había conocido en la universidad y aunque le perdí de vista durante algunos años seguíamos manteniendo lazos de amistad y acepté con agrado su invitación de ir al bosque silencioso como se llamaba su nueva propiedad la reunión no era muy numerosa estaba el propio Richard Hayden su primo Elliot Hayden y una tal Lady Menary con su hija una joven pálida e inconspicua llamada Violeta el capitán Rogers con su esposa buenos jinetes personas curtidas que solo vivían para los caballos y la caza en la casa estaba también el joven doctor Seymour ni es Diana Ashley yo había oído algo sobre esta última su fotografía aparecía a menudo en las revistas de sociedad y era una de las bellezas destacadas de la temporada desde luego era realmente atractiva con un hermoso cutis de tono crema pálido y unos ojos oscuros y rasgados que le daban una pícara expresión oriental poseía además una maravillosa voz profunda y musical bien seguida que mi amigo Richard Hayden estaba muy interesado por la muchacha y deduje que aquella reunión había sido organizada únicamente por ella de los sentimientos de ella no estaba tan seguro Era caprichosa al conceder sus favores Un día hablaba con Richard como si los demás no existiéramos Y al otro el favorito era su primo Elliot Y no parecía notar la existencia de Richard Para acabar dedicándole sus más seductoras sonrisas Al tranquilo y retraído Dr. Simmons La mañana que siguió a mi llegada Nuestro anfitrión nos mostró el lugar La casa en sí no era nada extraordinaria Y estaba sólidamente construida con granito de Tevens Para resistir las inclemencias del tiempo No era romántica, pero sí muy confortable Desde sus ventanas se divisaba el panorama del páramo Y las vastas colinas coronadas por pellascos moldeados por el viento En las laderas de los peñascos más cercanos a nosotros Había varios círculos de menires Reliquias de los remotos días de la Edad de Piedra En otra colina se veía un túmulo recientemente excavado Y en el que habían sido encontrados diversos objetos de bronce Hayden sentía un gran interés por las antigüedades Y nos hablaba con gran entusiasmo de aquel lugar que, según nos explicó Era particularmente rico en reliquias del pasado Se habían encontrado restos de refugios neolíticos, de ruidas celtas, de romanos E incluso indicios de los primeros fenicios Pero este lugar es el más interesante de todos, nos dijo Ya conocéis su nombre, el Bosque Silencioso Bien, no es difícil comprender por qué se llama así Señaló con el brazo En aquella zona el paisaje se mostraba especialmente desolado Rocas, brezos, helechos Pero a unos 100 metros de la casa había una magnífica y espesa arboleda Es una reliquia de tiempos muy remotos, dijo Hayden Los árboles han ido muriendo Pero han sido replantados Y en conjunto se ha conservado tal como estaba tal vez en tiempos de los fenicios Vengan a verlo Todos le seguimos Al entrar en el bosquecillo me sentí invadido por una curiosa opresión Creo que fue el silencio Ningún pájaro parecía anidar en aquellos árboles Se podía palpar la desolación y el horror en el aire Vi que Hayden me contemplaba con una extraña sonrisa ¿No le causa alguna sensación este lugar, penda? Me preguntó ¿De hostilidad? ¿O de intranquilidad? No me gusta, repliqué tranquilamente Está en su derecho Este lugar fue la plaza fuerte de uno de los antiguos enemigos de la fe Este es el Bosque de Astarte ¿Astarte? Astarte, Istar, Astoret O como quiera llamarla Yo prefiero el nombre fenicio de Astarte Creo que se conoce otro bosque de Astarte en este país Al norte de la muralla de Adriano No tengo pruebas Pero me gusta pensar que el de aquí es el auténtico Ahí, en el centro de ese espeso círculo de árboles Se llevaban a cabo los ritos sagrados ¿Ritos sagrados? Murió Dayana Harley con mirada soñadora Me gustaría saber cómo eran Nada recomendables, dijo el capitán Rogers con una risa estruendosa pero inexpresiva Imagino que algo fuertes Hayden no le prestó atención En el centro del bosque debía de haber un templo, dijo No es que haya conseguido encontrar alguno Pero me he dejado llevar un poco por mi imaginación Para entonces ya habíamos penetrado en un pequeño claro en el centro de la arboleda Donde se elevaba una especie de glorieta de piedra Dayana Ashley miró inquisitivamente a Hayden Hayden Yo la llamo la casa del ídolo, dijo este Es la casa del ídolo de Astarté Y avanzó hacia ella En su interior sobre un tosco pilar de ébano Reposaba una curiosa imagen que representaba a una mujer Con cuernos en forma de media luna De que estaba sentada sobre un león Astarté de los fenicios, dijo Hayden La diosa de la luna La diosa de la luna, exclamó Dayana Oh, organicemos una fiesta pagana para esta noche Disfrazados Vendemos aquí a medianoche para celebrar los ritos de Astarté Yo hice un gesto brusco Y Elio Hayden, el primo de Richard Hayden Se volvió rápidamente hacia mí ¿A usted no le gusta todo esto, verdad, penda? Me dijo Sí, replicé en tono grave, no me gusta Me miró con extrañeza Pero si es una broma Digno puede saber si esto era realmente un bosque sagrado Solo es pura imaginación Le gusta jugar con la idea Y de todos modos Si de verdad lo fuera ¿Y si lo fuera? Bueno Dijo con una sonrisa un tanto incómoda Usted no puede creer en esas cosas, ¿no? Es un párroco Precisamente No estoy seguro de que como párroco No deba creer en ello Aún así Todo es ya parte del pasado No estaría tan seguro Dije pensativo Yo solo sé una cosa Por lo general no soy hombre Que se deje impresionar fácilmente por un ambiente Pero desde que he penetrado en este círculo de árboles Tengo una extraña sensación de maldad y amenaza a mi alrededor Miró intranquilo por encima de su hombro Sí, dijo Es curioso en cierto modo Sé lo que quiere decir Pero supongo que es solo en nuestra imaginación Lo que nos produce esa sensación ¿Qué dice a eso, Simens? El doctor guardó silencio unos momentos antes de replicar con calma No me gusta esto Y no sé decirles por qué Pero sea por lo que sea No me gusta En aquel momento se acercó a mí Violeta Manner Aborrezco este lugar, eslamo Lo aborrezco Salgamos de aquí Echamos a andar y los demás nos siguieron Solo Diana Ashley se resistía a marcharse Pobí la cabeza y la vi ante la casa del ídolo Contemplando fijamente la imagen El día era magnífico Y excepcionalmente caluroso Y la idea de Diana Ashley de celebrar una fiesta de disfraces aquella noche Fue recibida con entusiasmo general Hubo las acostumbradas risas, los cuchicheos El frenesí de los preparativos Y cuando hicimos nuestra aparición a la hora de la cena No faltaron exclamaciones de alegría Rogers y su esposa Iban disfrazados de hombres del neolítico Lo cual explicaba la repentina desaparición de ciertas alfombras Richard Hayden se presentó como un marino fenicio Y su primo como un capitán de bandidos El doctor Seymans se vistió de cocinero Lady Mannerheim, enfermera Y su hija de esclava circasiana Yo mismo me había arreglado para parecerme lo posible un monje Diana Ashley bajó la última Y nos quedamos algo decepcionados al verla aparecer envuelta en un dominó negro Lo desconocido Declaró con aire alegre Eso es lo que soy Y ahora, por lo que más quieran, vamos a cenar Después de cenar salimos afuera Hacía una noche deliciosa y cálida Y empezaba a salir la luna Paseamos de un lado a otro charlando Y el tiempo pasó muy deprisa Debió de ser aproximadamente una hora más tarde Cuando nos dimos cuenta de que Diana Ashley no estaba con nosotros Seguro que no se ha ido a la cama Dijo Richard Hayden Violeta Mannerheim negó con la cabeza No, dijo, la vi marcharse en esa dirección a la cosa de un cuarto de hora Y al hablar señaló el bosquecillo de árboles que se alzaban negros y sombríos a la luz de la luna Quisiera saber qué se propone, dijo Richard Hayden Alguna diablura, seguro Vayamos a ver Avanzamos en pelotón intrigados por saber qué tramaba Mies Ashley No obstante, yo sentía de nuevo cierto recelo ante la idea de penetrar en el oscuro cinturón de árboles Algo más fuerte que yo parecía retenerme y me urgía a que no entrara allí Sentí más claramente que nunca el maleficio de aquel lugar Creo que algunos de los demás experimentaron la misma sensación que yo Aunque no lo hubieran admitido por nada del mundo Los árboles estaban tan juntos que no dejaban penetrar la luz de la luna Y a nuestro alrededor se oían multitud de ruidos, susurros y suspiros Era un lugar que imponía y de común acuerdo todos nos mantuvimos juntos De pronto llegamos al claro del centro de la arboleda y nos quedamos como clavados en el suelo Pues en el umbral de la casa del ídolo salzaba una figura resplandeciente Envuelta en una vestidura de gasa muy sutil y con dos cuernos en forma de media luna Surgiendo de entre la oscura cabellera ¡Cielo santo! exclamó Richard Hayden mientras su frente se perlaba de sudor Pero Violeta Manerén fue más aguda ¡Vaya! ¡Si es Diana! observó ¿Y qué ha hecho? No sé qué es, pero está muy distinta La figura del umbral elevó sus manos y dando un paso hacia adelante en voz alta y dulce recitó ¡Soy la sacerdotisa de Astarte! ¡Guardaos de acercaros a mí porque llevo la muerte en mi mano! ¡No hagas eso, querida! protestó Manerén ¡Nos estás poniendo nerviosos de verdad! Hayden avanzó hacia ella ¡Dios mío, Diana! exclamó ¡Estás maravillosa! Mis ojos se habían acostumbrado ya a la luz de la luna y podía ver con más claridad Desde luego, como ya había dicho Violeta, Diana estaba muy distinta Su rostro tenía una expresión mucho más oriental Sus ojos rasgados un brillo cruel Y sus labios la sonrisa más extraña que viera jamás en mi vida ¡Cuidado! exclamó ¡No os acerquéis a la diosa! ¡Si alguien pone la mano sobre mí morirá! ¡Estás maravillosa, Diana! dijo Hayden Pero ahora ya basta No sé por qué, pero esto no me gusta en absoluto Iba avanzando sobre la hierba y ella extendió una mano hacia él ¡Detente! Un paso más y te aniquilaré con la magia de Astarte Richard Hayden se echó a reír apresurando el paso Y entonces ocurrió algo muy curioso Vaciró un momento Tuvimos la sensación de que tropezaba y cayó al suelo cuan largo era No se levantó, sino que permaneció tendido en el lugar donde cayó De pronto, Diana comenzó a reírse histéricamente Fue un sonido extraño y horrible que rompió el silencio del claro Elliot se adelantó y lanzó una exclamación de disgusto ¡No puedo soportarlo! exclamó ¡Levántate Dick! ¡Levántate hombre! Pero Richard Hayden seguía inmóvil en el lugar en que había caído Elliot Hayden llegó hasta él y arrodillándose a su lado le dio la vuelta Se inclinó sobre él y escudriñó su rostro Luego se puso bruscamente en pie, medio tambaleándose Doctor dijo, doctor venga por amor de Dios Yo, yo creo que está muerto Simmons corrió hacia el caído y Elliot se vino hacia nosotros caminando muy despacio Se miraba las manos de un modo que no supe comprender En aquel momento de Diana lanzó un grito salvaje ¡Lo he matado! gritó ¡Oh Dios mío! no quise hacerlo, pero lo he matado Y cayó desvanecida sobre la hierba Missy Roger lanzó un grito Salgamos de este horrible lugar, Jimio Aquí puede ocurrirnos cualquier cosa ¡Oh, es espantoso! Elliot me cogió por un hombro No es posible, hombre, murmuró Le digo que no es posible Un hombre no puede ser asesinado así Va contra la naturaleza Traté de calmarlo Debe de haber alguna explicación, respondí Su primo puede haber tenido un fallo cardíaco repentino a causa de la sorpresa y la excitación Me interrumpió Usted no lo comprende Dijo extendiendo sus manos y pude contemplar en ellas una mancha roja Dick no ha muerto del corazón, sino apuñalado Apuñalado en medio del corazón y no hay arma alguna Lo miré con incredulidad En aquel momento, Simmons acababa de experimentar, examinar el cadáver Y se aproxima a nosotros pálido y temblando de pies a cabeza ¿Es que estamos todos locos? Se preguntó ¿Qué tiene este lugar para que sucedan en él cosas semejantes? Entonces es cierto Asintió La herida es igual a la que hubiera producido una daga larga y fina Pero aquí no hay ninguna daga Nos miramos unos a otros Pero tiene que estar aquí Exclamó Elliot Hayden Debe haberse caído Tiene que estar por el suelo Busquémosla Todos buscamos en vano Violeta Mannerin exclamó de pronto Diana llevaba algo en la mano Una especie de daga Yo la vi claramente Vi cómo brillaba cuando le amenazó Elliot Hayden meneó la cabeza Él no llegó siquiera a tres metros de ella Lady Mannerin se había inclinado sobre la muchacha tendida en el suelo Ahora no tiene nada en la mano, anunció Y no veo nada por el suelo ¿Estás segura de que la viste, Violeta? Yo no la recuerdo El doctor Simmons se acercó a la joven Debemos llevarla a la casa, sugirió Rogers, ¿quiere ayudarme? Entre los dos llevamos a la muchacha de nuevo a la casa Y luego regresamos en busca del cadáver de Sir Richard El doctor Penda se interrumpió mirando a su alrededor Ahora sabemos más cosas, dijo, gracias a la afición por las novelas policíacas Hasta un chiquillo de la calle sabe que un cadáver debe dejarse donde se encuentra Pero entonces no teníamos estos conocimientos y por tanto llevamos el cuerpo de Richard Hayden A su dormitorio de la casa cuadrada de granito Y enviamos al mayordomo para que fuese a buscar a la policía en su bicicleta Un paseo de unas doce millas Fue entonces cuando Helio Hayden me llevó a parte Escúcheme, dijo, voy a volver al bosque Hay que encontrar el arma Si es que la hubo, dije en tono dubitativo Cogiéndome por un brazo me sacudió con fuerza Se le han metido todas esas ideas supersticiosas en la cabeza Usted cree que esta muerte ha sido sobrenatural Pues yo voy a volver al bosquecillo para averiguarlo Me mostré extrañamente contrario a que hiciera esto Hice lo posible por disuadirlo, pero sin resultado Solo imaginaba que el círculo de árboles se me ponía la piel de gallina Y sentía el fuerte presentimiento de otro desastre Pero Helio estaba decidido Creo que también estaba asustado Aunque no quería admitirlo Se marchó dispuesto a dar con la solución del misterio Fue una noche horrible Nadie pudo conciliar el sueño, ni intentarlo siquiera La policía cuando llegó se mostró del todo incrédula ante lo ocurrido Manifestaron el deseo de interrogar a Miss Ashley Pero tuvieron que desistir puesto que el doctor Seymour se opuso con vehemencia Miss Ashley había vuelto en sí después de un desmayo o trance Y le había dado un sedante para dormir Por lo que no debía ser molestada hasta el día siguiente Hasta las siete de la mañana nadie pensó en Helio Heider Cuando Seymour preguntó de pronto dónde estaba Yo expliqué lo que Helio había hecho Y el rostro de Seymour se tornó todavía más pálido y preocupado Ojalá no hubiera ido Es una temeridad, dijo No pensará que haya podido ocurrirle algo Espero que no Creo, padre, que será mejor que usted y yo vayamos a ver Sabía que no le faltaba razón Pero necesité todo mi valor y fuerza de voluntad para hacerlo Salimos juntos y penetramos una vez más en la arboleda maldita Le llamamos un par de veces y no respondió Al cabo de unos instantes llegamos al claro Que se nos apareció pálido y fantasmal a la temprana luz de la mañana Seymour se agarró a mi brazo y yo ahogué una exclamación La noche anterior cuando lo vimos bañado por la luz de la luna Había el cuerpo de un hombre tendido de bruces sobre la hierba Ahora, a la luz del amanecer, nuestros ojos contemplaron el mismo cuadro Elio Hayden estaba tendido exactamente en el mismo lugar donde cayera su primo Dios mío, dijo Seymour A él también le ha ocurrido Echamos a correr por el césped Elio Hayden estaba inconsciente pero respiraba débilmente Y esta vez no cabía la menor duda de la causa de la tragedia Una larga daga de bronce permanecía clavada en la herida Le ha atravesado el hombro y no el corazón Es una suerte, dijo el médico Palabra que no sé qué pensar De todas formas no está muerto y podría contarnos lo ocurrido Pero eso fue precisamente lo que Elio Hayden no pudo hacer Su descripción fue extremadamente vaga Había buscado el arma en vano Y al fin, dando por terminada la búsqueda Se aproximó a la casa del ídolo Fue entonces cuando tuvo la sensación de que alguien le observaba desde el cinturón de árboles Luchó por librarse de aquella impresión sin poder conseguirlo Describió cómo empezó a soplar un viento extraño y helado Que parecía venir no de los árboles Sino del interior de la casa del ídolo Se volvió para escudriñar su interior Y al ver la pequeña imagen de la diosa Quello sufrir una ilusión óptica La figura fue creciendo y creciendo Y luego de pronto, creyó percibir como un golpe en las sienes Que le hizo tambalearse Y mientras caía, sintió un dolor ardiente y agudo en el hombro izquierdo Esta vez, la daga fue identificada como la misma Que había sido encontrada en el túmulo de la colina Y que fue comprada por Richard Hayden Nadie sabía dónde la guardaba Si en la casa del ídolo o en la suya La policía opinaba que había sido apuñalado por Miss Ashley Pero dado que todos declaramos que no había estado en ningún momento A menos de tres metros de distancia de él No podían tener esperanzas de sostener la acusación contra ella Por consiguiente, todo fue y continúa siendo un misterio Se hizo un profundo silencio Parece que no haya nada que decir Habló al fin Joyce Lemprier ¿Es todo tan horrible y misterioso? ¿Ha encontrado usted alguna explicación, doctor Penda? El anciano asintió Sí, contestó Tengo una explicación, una cierta explicación Eso es todo Una bastante curiosa Pero en mi mente quedan aún ciertos aspectos sin aclarar He asistido a sesiones de espiritismo, dijo Joyce Y pueden ustedes decir lo que gusten Pero en ellas ocurren cosas muy extrañas Supongo que pueden explicarse por algún tipo de hipnotismo La muchacha se convirtió realmente en una sacerdotisa de Astarté Y supongo que, de una manera u otra, debió apuñalarlo Tal vez le arrojara la daga que Miss Manning vio en su mano O pudo ser una jabalina Sugirió Raymond West Al fin y al cabo, la luz de la luna no es muy fuerte Podía llevar una especie de lanza en la mano y clavársela a distancia Y luego entra en juego el hipnotismo colectivo Quiero decir que todos ustedes estaban preparados para verle caer víctima de un poder sobrenatural Y eso vieron He visto realizar cosas maravillosas con lanzas y cuchillos en los escenarios Afirmó Sir Henry Creo que es posible que un hombre estuviera oculto en el cinturón de árboles Y desde allí arrojara un cuchillo o una daga con suficiente puntería Suponiendo, desde luego, que fuese un profesional Admito que es una idea un tanto descabellada Pero me parece la única teoría realmente aceptable Recuerden que el otro hombre tuvo la impresión de que alguien le observaba desde los árboles Y en cuanto a que Miss Manorin dijera que Miss Ashley tenía una daga en la mano que ninguno de los otros dio Eso no me sorprende Si tuvieran mi experiencia sabrían que la impresión de cinco personas acerca de la misma cosa Difiere tan ampliamente que resulta casi increíble Mr. Peter Carraspeo Pero en todas esas teorías parece que hemos pasado por alto un factor esencial de claro ¿Qué fue del arma? Difícilmente hubiera podido librarse Miss Ashley de una jabalina Estando como estaba de pie en medio de un espacio abierto Y si un asesino oculto hubiera arrojado una daga Esta debería seguir aún en la herida cuando dieron la vuelta al cadáver Creo que debemos descartar todas esas teorías absurdas y ceñirnos a los hechos concretos ¿Y a dónde nos conducen? Bien, una cosa parece clara Nadie estaba cerca del hombre cuando cayó al suelo De modo que tuvo que ser él mismo quien se apuñalase En resumen, un suicidio ¿Pero por qué diablos iba a querer suicidarse? Preguntó Raymond West con tono de incredulidad El abogado Carraspeo de nuevo Oh, eso nos llevaría a formular una vez más una cuestión teórica, dijo Y de momento no me interesan las teorías A mí me parece, excluyendo lo sobrenatural En lo que no creo, ni por un momento Que esa es la única manera en que pudieron ocurrir las cosas Se mató él y al caer, alargó los brazos Extrayendo la vaga de la herida y arrojándola lejos entre los árboles Esta es, aunque tanto improbable, una explicación posible Yo no lo aseguraría, replicó Miss Marple Todo esto me ha dejado muy perpleja Pero ocurren cosas muy curiosas El año pasado, en una fiesta al aire libre en casa de Lady Sarpy El hombre que estaba arreglando el reloj del golf Tropezó con uno de los hoyos Y perdió completamente el conocimiento por espacio de cinco minutos Sí, querida tía, dijo Raymond en tono amable Pero a él no le apuñalaron ¿No es cierto? Claro que no, querido Contestó Miss Marple Eso es lo que voy a explicar Claro que existe solo un medio de que pudieran apuñalar al pobre ser Richard Pero primero quisiera saber qué es lo que le hizo caer Desde luego pudo ser la raíz de un árbol Debía ir mirando a la joven y con la escasa luz de la luna es fácil tropezar con esas cosas ¿Dice usted que solo existe un medio en que ser Richard pudo ser apuñalado? Miss Marple Preguntó el clérigo mirándola con curiosidad Es muy triste y no me gusta pensarlo Él era diestro, ¿verdad? Quiero decir que para clavarse él mismo la daga en el hombro izquierdo Tuvo que utilizar la mano derecha Siempre me dio mucha pena el pobre Jack Baines Cuando estuvo en la guerra se disparó en un pie después de una batalla en Arras ¿Recuerdan? Me lo contó cuando fui a verlo al hospital Estaba muy avergonzado No creo que este pobre hombre, Elliot Hayden, se beneficie de gran cosa con su malvado crimen Elliot Hayden, escamorrello ¿Cree que fue él? No veo que pudiera hacerlo otra persona Dijo Miss Marple abriendo los ojos con sorpresa Quiero decir que como dice sabiamente Mr. Peterek hay que considerar los hechos y descartar toda esa atmósfera de deidades paganas Que no me resulta agradable Fue el primero que se aproximó a Richard y le dio la vuelta Y para hacerlo tuvo que volverse de espaldas a todos Tiendo vestido de capitán de bandidos seguro que llevaba algún arma en el cinturón Recuerdo que una vez bailé con un hombre disfrazado así cuando era jovencita Llevaba cinco clases de cuchillos y dagas Y no hará falta que les diga lo molesto que resultaba para la pareja Todas las miradas se volvieron hacia el doctor Penda Yo supe la verdad, esclamó cinco años después de ocurrida la tragedia Me llegó en forma de carta escrita por Elliot Hayden En ella me decía que siempre imaginó que yo sospechaba de él Dijo que fue víctima de una tentación repentina Él también amaba a Diana Ashley Pero era solo un pobre abogado que luchaba por abrirse camino Quitando a Richard de en medio y heredando su título y hacienda Veía abrirse ante él un futuro maravilloso Sacó la daga de su cinturón al arrodillarse junto a su primo Se la clavó y la devolvió a su sitio Y luego se hirió él mismo para alejar sospechas Me escribió la noche antes de partir con una expedición al Polo Sur por si no regresaba No creo que tuviera intención de regresar Y sé que, como ha dicho Miss Marple Su crimen no le proporcionó ningún beneficio Por espacio de cinco años me escribió He vivido en un infierno Espero que por lo menos pueda espiar mi crimen muriendo con honor Hubo una pausa Y murió con honor, dijo Sir Henry Ha cambiado usted los nombres de los personajes de su historia, doctor Penda Pero creo reconocer al hombre al que usted se refiere Como les dije, terminó el clérigo No creo que esta confesión explique todos los hechos Sigo pensando todavía que en aquel bosque había algo maligno Una influencia que impulsó a Elliot Hayden a cometer su crimen Incluso ahora no puedo recordar sin estremecerme La casa del ídolo de Astarte Suscríbete al canal Gracias a todos centrales 력adores para el amor